La historia de los ataques terroristas en Arabia Saudita se remontan al año 95, pero la ola más violenta la sufrió el reino entre los años 2003 y 2006, cuando el Qaeda atacó sedes de seguridad, instituciones de gobierno y zonas residenciales de extranjeros con un saldo de muchos muertos. Según los informes, el número de ataques en Arabia Saudita llegó hasta el año 2011 a casi 98, cuyo saldo de víctimas fue de más de 90 civiles y 65 militares. Durante el mes de Ramadán, el año 2003, se produjo un atentado con explosivos contra el conjunto residencial Almagia con saldo de 12 muertos. Un año después, elementos suicidas atacaron con un coche bomba, el edificio de la Dirección General de Tránsito en Riyadh, muriendo en el atentado cuatro funcionarios de seguridad y un civil. El año 2004, elementos armados irrumpieron en una sede industrial en la ciudad de Yambú, matando a cinco extranjeros y un funcionario de seguridad saudita. El mismo año, un grupo armado retuvo a 45 rejenes en el conjunto residencial de Al-Waha, en la ciudad de Al-Jobar, asesinando a decenas. El año 2004, fue de nuevo testigo de dos atentados terroristas simultáneos. En el primero, el objetivo fue la sede del Ministerio del Interior en Riyadh, mientras que el segundo fue dirigido contra una sede de entrenamiento de las Fuerzas Especiales de Emergencia en Riyadh. El consulado norteamericano en Jeddah fue objetivo de un ataque armado el año 2006. El año 2009, se frustró el intento de asesinar al príncipe Mohammed Ben Naif, viceministro del Interior Saudita. La acción fue ejecutada por Abdullah Tal al-Asiri. El año 2012, mueren dos elementos de la Guardia Fronteriza en una emboscada contra su patrulla en la provincia de Sharura, al sur del reino. También otra patrulla fue objeto de una emboscada armada en la región de Najran, con un saldo de dos soldados muertos. El año pasado, seis elementos suicidas intentaron infiltrarse dentro del territorio saudita desde el Yemen, activando los explosivos que cargaban contra una patrulla de seguridad, dejando un saldo de cuatro militares muertos. Las células más importantes que fueron perseguidas por el reino son las de Yunbuo, la Organización Secreta, son siete células, la 41, la 49 y la de Walid Arradadi. Después de que el Ministerio Público rechazara una solicitud presentada por el equipo de la defensa para poner en libertad al secretario general de la sociedad al-Uifak, el Sheikh Ali Salman, se espera que Bahrein viva dos semanas más de tensión y expectativas en cuanto a la seguridad. Luego de los reclamos que no se detienen en las calles para liberar a Salman, el Ministerio Público de Bahrein decidió prolongar por 15 días más su arresto por investigaciones. Inmediatamente y a través de las redes sociales se hicieron llamados populares para manifestaciones frente a la casa del secretario general del Uifak en Bilal al-Qadim, con el objetivo de condenar esta situación. La decisión del Ministerio Público se produce luego de culminar las investigaciones e imputar formalmente al Sheikh con cuatro acusaciones principales, entre las que resaltan instigar a un cambio de régimen político por la fuerza y amenazar a través del uso de medios ilegítimos, según su abogado, Abdullah al-Shamlawi, esas acusaciones fueron negadas en su totalidad por Salman. Estas acusaciones fueron descritas de ser rencorosas por el Observatorio del Bahrein para los Derechos Humanos, el cual señaló que se contradicen por completo con el registro de los discursos de Salman y sus iniciativas nacionales, en los que reitera siempre su total rechazo de ser conducido hacia la militarización y la violencia, y afirman su compromiso esencial con la acción pacífica, que es un compromiso de la sociedad de al-Wifak. A causa de este rechazo, se han renovado por octavo día consecutivo los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes. Se han organizado decenas de manifestaciones en distintos lugares, entre ellas en la capital, Almanama, donde se realizaron cerca del Ministerio del Interior y culminaron con enfrentamientos con la policía y las fuerzas del orden. Las protestas también continuaron en Bilal al-Hadim, la localidad natal de Salman, donde también ocurrieron choques entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. Sumado a los llamados que se hacen para liberar al Sheikh Salman, se han hecho advertencias de no tocar al Sheikh Isa Qasem. Advertencias que señalan que los próximos días no serán fáciles para Bahrein, especialmente con los reiterados llamados, a manifestarse en las diferentes regiones del país. El diálogo entre el movimiento al-Mustaqbal y Hezbollah en el Líbano no se detendrá. Se espera que el diálogo contribuya a calmar los ánimos en el país y que abra las puertas para lograr acuerdos que protejan al país del creciente peligro del terrorismo en sus fronteras. El movimiento al-Mustaqbal no cambiará su posición hacia Siria. Asimismo, Hezbollah no cambiará su política de apoyar a Damasco. El ministro del Interior, Nohad al-Mashnouq, miembro del equipo de al-Mustaqbal, en la mesa de diálogo expresó su optimismo sobre los resultados del encuentro con Hezbollah. Según algunos políticos, el diálogo patrocinado por el presidente del Parlamento, Nabi Heberri, busca poner orden en el desacuerdo existente entre las dos partes y un cronograma para ordenar los puntos de desencuentro de manera que ayude a conservar la paz social en el país. Fuentes relacionadas con los interlocutores afirmaron que el expediente de la presidencia de la República no será discutido en la agenda del encuentro porque Hezbollah no dará marcha atrás en su apoyo al candidato, el general Michel Aoun. A cambio, el movimiento al-Mustaqbal seguirá respaldando al candidato Samir Jaya. Las fuentes agregaron que cualquier acuerdo entre las dos partes no será a expensas de los aliados. Además, el diálogo no conducirá a una alianza parecida a la del año 2005, pero los interlocutores creen que solo el encuentro entre las dos partes opuestas hará que prevalezca la satisfacción, particularmente porque ambos están de acuerdo en enfrentar el peligro que amenaza al Líbano desde el otro lado de la frontera. De manos limpias y de firmes posiciones nacionalistas y arabistas, que no cede o compromete sus principios, fue una figura imponente caracterizada por una existencia honorable, de la cual dan testimonios hasta los enemigos. Porque se merece el mérito a la vida, y porque los verdaderos hombres merecen todo el reconocimiento, porque es digno de la veneración y el homenaje. El canal El Mayadín rindió homenaje a Salim el-Hos, quien adelantó el interés nacional que consideró su brújula sobre los intereses particulares. Para las generaciones que no tuvieron la oportunidad de vivir, la gloriosa etapa histórica que reposa sobre la conciencia del Líbano y del mundo árabe, fueron colocados esos carteles con leyendas que cubren las carreteras del Líbano desde Beirut hasta el Beká, y desde el sur hasta el norte libanés. Mensajes que resumen las posturas personales de una personalidad árabe. Es el hombre de las manos puras, que nunca fueron manchadas con sangre, inocente y quien nunca renunció a sus duras responsabilidades hasta en los momentos más oscuros que había vivido el Líbano. Él es quien dio su respaldo a la resistencia y rehusó traicionarla o negociar su existencia. Es un hombre de firmes posiciones, la historia es testigo de su honestidad y su distanciamiento de las corruptelas del sectarismo. Es hijo de Beirut y de su legado, de Palestina y su lucha. Su herencia es su humildad. Las puertas de su casa están abiertas para todos, así como su corazón. El amor de su pueblo es su herencia y esto lo convierte en punto de referencia en la historia de esta nación. Los vientos trajeron consigo a varios países árabes. La tormenta Patricia, que en Siria y Líbano cambia su nombre por el Zena, y en Palestina y Jordania adoptó el de Huda, la tormenta unificó la escena y el color blanco se convirtió en el Señor de la Tierra, uniendo los cuatro países que fueron los más afectados por el Vendaval. La velocidad del viento alcanzó los 100 kilómetros por hora, interrumpiendo la navegación en un número de puertos, cortando las redes eléctricas, arrancando las decoraciones navideñas, los árboles, las estructuras agrícolas de plástico y las vallas publicitarias, además de paralizar la navegación aérea por un tiempo. Según datos meteorológicos, las nevadas llegaron de noche a una altura de casi 400 metros. La tormenta que se espera se calme el día jueves dejó considerables daños materiales y el costo más elevado lo pagó el refugiado sirio en los campamentos. Estos no tenían a dónde huir sin que sean perseguidos por el intenso frío.